Atención, el siguiente video contiene imágenes y audio con alto contenido no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Señor, usted acaba de ingresar de 100 y yo estoy... Acabo de entrar porque me han dicho que van a presentar a los cómicos ambulantes, brother. Yo soy cómico ambulante, amigo. No, no, disculpa, estoy hablando en serio. Usted me ha visto con la cara de bromista. Yo vuelvo con los cómicos ambulantes, amigo, yo tengo el televisor. A usted no le he visto ni en el papel y gente. A usted no le he visto ni en el papel. A usted no le son de 100 pesos sola para ver a los cómicos ambulantes. O sea, aparte que te da de tragar, o sea que todavía no ofentes a los niños. Estarte, yo no estoy defendiendo. Claro, que está huevana. ¿Cómo vas a tratar de hacerla aquí? ¡O sea, no me voy a defender a los niños! Yo no vengo a defender, sino que son criaturas. Uno también ha llegado a ser criatura. ¿Tú me has sido criatura? como de repente tú se has salteado de edad claro, como tú rebotas son criaturas, están jugando por ahí, son inocentes pero ya no venían a jugar, eso es lo que estoy diciendo son criaturas, no les vas a olvidar para que vean tu huevada es un niño que dice, Pepe, yo quiero entrar a ver a Chue amigo, ahora vengan a respetar a la criatura escúchame bien, aprendan a respetar a la criatura para que la criatura te respete, hermano la educación viene de los adultos hacia los niños si de repente no te han enseñado en el colegio, aprende hermano es la verdad, son criaturas yo también, pero tú vienes a cabo tú no eres padre de familia, claro no tienes hijos, claro y me explicas cómo es que se impientan entonces ven con chalet, tu madre tengo prevenido a reír, ahorita tengo colegio, hermano yo estoy 10 minutos acá y ya me caíste el gorro o sea, que tú pagas tu entrada para que tú vengas a la defender y acá insultada apurete raro, ¿ah? que yo quiero reír, hermano ya bueno, tú eres colegio yo soy colegio ambulante, vamos a ver que quieres vienes a la entrada, vienes a la entrada vienes a la entrada vienes a la entrada ¿estás hablando en serio? en serio, tú hablas lo que quieres sí, porque a mí no me gusta la broma con la buena se atrena, después te van a la tierra, la tijina de puta le respeto, le respeto a los niños, le respeto a los niños ya bueno, ya, no te amantes no te amantes y me estoy colegio ambulante yo soy colegio ambulante, yo ¿estás colegio? vale, vamos a reír ¿y cómo dices? ¿dices que eres colegio ambulante? hazme reír, pero... ahora dime, si no dices reír, si no, paseame un poquillo está encantado señores, un ratito, ya no lo puedo acercar a este señor me escucho, brother, haz la puerta puede ser un poquito de mafia total, eres colegio, eres colegio por eso me hay que ser de todo ahora también eres caro ¿a cómo está la remangada? debe ser caro porque tiene siete pulos señores, ostérmelo, creo que te voy a hacer hay algo, compadre, ¿sabes qué? dejémoslo ahí, está bien tanta vaina dicen que eres malo al menos yo te hago mis cinco lucas, brother ¿tú sabes cómo me lo gano las cinco lucas? ¿ah? ¿cómo te lo doy? oye, hermano, ¿qué quieres que yo te diga mi habilidad? lo que tú vas a pagar cinco soles es igual que todo el mundo acá oye, compadre, al menos regalame un número de magia para irme contento, brother o la arma no va a pagar mis cinco lucas aparte que tú vienes acá a molestar, ¿quieres que te haga un número especial a ti? hazme un número especial de magia para irme contento, brother y de acordar que tú me dejes trabajar, yo te voy a hacer el número que tú quieres ya, regalame un número de magia ya, quiero que le sea el señor desaparece este nombre vas a trabajar un alizón de mierda no, no, tampoco el alizón ¿qué no es el alizón, baboso? la gente ya se ha dado cuenta, pero no la hagas acordar prenda con respeto ¿cómo quiere que te diga? señor alizón menos señor alizón, pase muchísimas gracias ¿ya? ¿así que? apúrate, apúrate apoy venga el barzo venga el barzo ¿para que el barzo, oya? chichi ¡Buenas! ¡Buenas! Por ahí, nos escuchamos. ¡Buenas! ¡Buenas! Pues... No, 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 no. La gente pensará que nosotros nos hemos venido a pelear o a trabajar. No, 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 no. Ya están bien en los árabes, no hay que pelear, no. No, 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 no. No, no, no estamos acá. ¿Dónde están? Afuera. ¿No están recibiendo? Me estaba buscando para contarte lo que me ha pasado el día de hoy. ¿Qué te ha pasado? Justamente a las 2 de la tarde, he tenido el mejor sueño de toda mi vida, Cholo. ¿Qué soñaste? Soñé que mi papá me había llevado al circo más grande del mundo. ¿Y qué había en ese circo? Animales medio raros. ¿Qué había? Había un elefante sin tromba. ¿Elefante sin tromba? Sí. Ahí le sirve. Había un loros sin pico, puta la caramba. Ya con pendejada en la huevada. Yo cuando me levanté ese sueño dije, gracias a Dios mío por este hermoso sueño que me has dado, de que mi papá me había llevado al circo más grande del mundo. ¿Y ese es tu mejor sueño? Hasta ahorita. Este hasta para soñar es baboso. ¿Por qué? ¿A qué hora soñó? ¿A las dos de la tarde? Esa obra yo también estaba soñando. ¿A las dos de la tarde? Claro, pero mi sueño fue diferente. A ver, cuéntame tu sueño. Yo soñé que estaba echado en mi cama. Ya. De pronto me toca la puerta en mi cuarto. Ajá. Abro. Alucina quién era. No sé si quién era. Era Yanet Barbosa. ¿La conductora de Panamericana? La conductora de Panamericana Televisión. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué me dijo? Pepe, yo quiero hacer el amor contigo. ¿Se te regaló? Se me regaló. Yo no lo pensé dos veces, lo hice pasar. Cierro la puerta, la tiro a la cara, me estoy sacando el polo y nuevamente me toca la puerta en mi cuarto. ¿La senilla? ¿Quién? ¿Era su marido? No, huevón, era Marisol. ¿La cantante de tu cuarto? Esa que dice, si me ibas a dejar, ¿por qué me haces tan toque? ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Pepe, yo también quiero hacer el amor contigo. Lo hice pasar. Cierro la puerta y yo no sabía qué hacer con Marisol y Yanet Barbosa en mi cuarto. ¿Por qué, baboso, no sabías qué hacer? No sabía qué hacer, pepe. ¡Era que me llame por teléfono! ¡Era que me llame por teléfono! Yo te había llamado. ¡No sé loco! Si no que tu papá te había llamado al circo. ¡Las yo seré baboso! ¡Las yo seré baboso! ¡Las yo seré baboso que vienes a hueviar! Aparte que estoy recontrasado. ¿Por qué estás asado? Estoy recontrasado, ¿choso no sabe por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes que hace nueve meses, jardineco, mi señor, espesa, ¡Esposa baboso! El pez, él se ha robado mucho jodido. Y hasta ahorita no he podido conseguir al amor de mi vida. Hasta ahorita no he podido conseguir a la mujer que me acompaña hasta mi vejez. Hasta ahorita no he podido conseguir a la mujer que me rompa la próstata. ¡Ay, no te da vergüenza decir eso delante de tantas chicas simpáticas, hermosas que hay acá! ¿Dónde están que no las veo? ¿Con esa presencia que tú tienes? ¡Que yo tengo presencia, bordo! ¡Unta que este huevón! ¡Unta que si no me lo dice no me doy cuenta, no! ¡Con ese pecho de Fri Prébeto! ¡La espalda de Jorge Ribero! ¡Los brazos y las piernas de Arnold Schwarzenegger! ¡Mírame de frente! ¿Te parece el actor de cine, Marlon Brando? Gracias, bordo. ¡De perfil! ¡A un loro calando! ¡Eso que todo está en la cara, el último en la cara! ¡No sabes enamorar! ¡Yo me voy a enseñar a enamorar esta noche! ¡Date una mirada al público! ¡La primera de la vida que se dé contigo va a ser enamorada! ¡Mejor búscalo tú que tienes buen olfato! ¡Voy a buscarte una chica, tu nivel! ¡Mucha que estás, pendejo! ¡Mucha que estás, pendejo! ¿Por qué? ¡Claro, vea, mi nivel! ¡O sea que vas a buscar una gallina! ¡Que estén en esa presencia tuya! ¡Vaya, busca, busca! Estamos grabando y los niños están que jodidos. ¡Mira! ¡De frente, mírame! ¡Centra bien tu lanza, tu lanza! ¿Quién va a ser mi germa? La que está acá, la muñeca, la que está escuchando. Este, ¿no hay algo mejor? Bueno, le vamos a dar esa oportunidad. Pero pidele permiso a su mamá, porque su mamá está amarga. ¡No es su mamá! ¿No es su mamá? ¡No, no es su mamá! A ver, pregúntale cómo eres adivino, ¿qué? ¿Es que es su mamá? ¡No, no! ¿Te da cuenta? Pero elante me ha dicho que no es. Tú tienes que primero... Elante me ha dicho que no es. ¡Inmécil! ¡A ver, aquí va a pedirle permiso, pero no es, no es! ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo te ha dicho que es su mamá? A ver, pidele permiso. Ya, ya, pidele permiso. ¿Qué? ¿Por eso me lo metes normal? Sí, 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 sí. ¿Vas a pedirle permiso si quieres, choro, ya? Ah, pide si quieres, porque yo no ruego tantas palabras. Bueno, señorita, con el debido respeto que usted se merece, va a ser enamorada de este caretabla. Oye, imbécil. ¿Tú me vas a ayudar o me vas a cagar? ¿Por qué? ¿Cómo lo decía el enamorado de este caretabla? O sea, yo no tengo rostro. O sea, mi cara es una tabla, mi nariz es un clavo. ¿Y qué quiere que le diga? Engáñale, dale un nombre de un artista de novela, para que ella se anime, se aviente. O del programa de Esto es Guerra, engáñale que yo soy Yaco, Rafael. O si no, dale un nombre de un cantante, de ese cantante que se parece mucho a mí, que he llegado a Lima. ¿Un cantante que se parece a ti? ¡Claro! Esta noche, dinos, ¿Quién eres? Yo soy, Ricardo Arjona. Pero, llámame Papá Chacalón. Entonces, Ricardo Arjona, canta. Con mierda, con la justa, lo voy a cantar. Así no me engañen, lo va a que atrase, huevón. Señorita, usted va a ser enamorada de Ricardo Narizona, ¿ya? ¿Usted mejor no le dice la serie enamorada de Calle O'Clau? Entonces yo voy y le enamoro y le digo, tipo, 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 dale que mi nombre es bonito y zampayón de mierda. ¿Ya, amiguita? Usted ahí sentadita, usted no va a hacer nada, amiga, ¿ya? Usted no va a hacer nada ahí sentada, ¿ya, amiga? Usted no va a hacer nada, amiga, ¿ya? Yo lo voy a hacer todo. ¿Todo qué, baboso? Toda la mínica, pero baboso. O sea, ya atracó. Ya atracó, Ella es mi jerba. Ella va a hacer tu jerba. Ya, mi amor, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Oye! ¡Hey! ¿A dónde vas a leer el llorito contigo? ¿A lo telpe? ¡Oye! ¡Tú tienes que enamorarla, baboso! ¡Tienes que la mantiene a esa mujer! ¡Oye, huevo! Estamos en el 2015. ¿Tú crees por qué ahora chicas de 14, 15 años son madres de familia? ¿Por qué? Porque toda la vida, en este Perú es todo sexo, chula. ¡Por Dios! ¡Vamos allá! ¡No es para acá! ¡Oye, no es para acá! ¡Oye, ¡Yo te voy a decir a que me amores nada más! Ya la pregúntale el nombre, la pregúntale el nombre. ¡Yo! ¡Uy, te voy bien! ¡Tienes que poner a la penchuga! ¡O sea, tiene que ser un pata mercedrante! ¡Un pata optimista! ¡Un garrazo de novela! ¡Por favor! ¡Como ese me da la ruta! ¡Como Fernando Columna! Parece una columna, ¡cientemente! ¡Muy rápido, la bocha! ¡Señorita! ¡Pongo el bendito, respeto cuál es su nombre, por favor! ¡Mucho gusto, además de la mano! ¿Le das cuenta, Cholo? ¡Claro! ¡Como no va a dar cuenta así a mi germán! ¡Cantón! O sea, tú no me respetas a mí, imbécil de mierda, ¿por qué? ¿Te gustaría que tú me presentes a tu germa y yo le besas la mano? ¡Respeta, huevón! Para que tú mañana más tarde te respetan. ¡Ve sea la primera vez! ¡No besas! Ahora voy yo. Señorita, discurba con el debido respeto que usted se merece. ¿Cuál es su nombre? Chocusto, deme la mano. Mi nombre es Jehová. ¡Ve sea la primera vez! 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 Porque eres imbécil, porque eres imbécil ¿Por qué? ¿Qué dice la música? ¿Qué dice? Mójate conmigo Yo solo acojudo no me voy a mojar ¿Por qué? Porque la música dice Mójate conmigo me ha mojado Es la verdad pues Mira, mira cómo me ha mojado Cordo, me está doliendo acojudo Mira cómo me ha mojado, pobre, vamos a subir el despacho Respeta, puta, muy re huevón Para que tú me vengas a poner la mano ¡Ya la boca, Mabufo, mira, se toca! ¿Te estás dejando de ser? time, sirve Agucino, te dedica y anda Me tiene imbécil, va ¡Ya, Mabufo, mira! ¡Ja, ja! No puedo receta, mi papita ¡Ya, Mabufo, ya! ¿Qué? ¡Nos vemos ya de otra manera, mejor! en una discoteca, porque en una discoteca también se enamoran a las hijas vamos a imaginar que vamos a estar en una discoteca voy a traer mi silla no tengo silla no tengo cojudo mi silla estas sillas si no hay, porque cuando quiero cagar son modernas estas sillas ya vamos a estar en una discoteca yo te voy a sacar a bailar ya voy donde viste una mujer sin pol a una de mis te quedan a traer un carmín para acá ahi esta gracias niña estoy en una de mis te quedan a traer un carmín ahi esta ahi esta para la mañana no 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 lo no tero no no entro estamos con algo que ¡El pavo! Vamos a pelear porque se va de Puerto Rico, mami, ¿ah? ¿Se quiere pelear? Pueden todos los perros por eso, ¿eh? Esta noche tengo la casa sola y yo... ¿Y ahora qué pasa? ¿Upe la casa sola? ¿Tengo la casa sola? ¿Y qué chucha quiere que yo lo cuide? Música, por favor. A ver, mándame la gema. Música, por favor. Cuando me pasen las caras de amor, cuando duele, para eso grito. Mándame la gema. ¿Mándame la gema? Oye, Nando, no me voy a sentir a mi casa. ¡Ah! ¿O nos dábamos un qué? ¿Por qué no me enamoras? ¿O te la dan después de la gema, pero...? ¿Qué han visto pasar? Un conmigo de poquitos. ¡Es el que lo hago yo! Se falta un poquito más de cabrino. Mejor lo voy a pasar yo y yo veo como tú enamoras y yo ya aprendo. Y si no va rápido. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dale, pega, me conjura! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Toda, er pareil! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Voy a pasar! ¡Ah! Más atrás y también, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a ser una chica emo. Esas mujeres que se tapan un ojo, se llaman emo. Señorita, buenas noches. Buenas noches, amigo. Quisiera ser un amigo especial para usted. ¿Especial? Sí. ¿Especial, mamón? ¿Especial? 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 Señorita, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Quisiera ser un amigo para su colección? ¿Para qué? ¿Para su colección? ¿Para su colección? Disculpe, amigo, pero yo no colecciono verdad. ¿Para qué? Yo voy a pensar como una chica recontra apurada. Ya. Estas mujeres no pierden el tiempo. Señorita, lo veo apurada. Oh, disculpe, esto es que me cago. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejo voy a hacer una chica recontra millonaria. Ya. Una mujer, carajo, que eso, que se pude en de plata. ¡Ah, ya! Recontra millonaria. Millonaria. Mis amigos son... ¡Hachi! Millonaria. ¿Qué van a hacer mis amigos así como tú? mis amigos tienen todo su diario yo pierdo mi tiempo a hablar con usted vamos a imaginar que salgo de la universidad soy una chica de alto vuelo se nota de alto vuelo es como mierda salgo de la universidad voy a esperar a mi chocla señorita buenas noches amigo buenas noches amigo yo no lo conozco para que usted me deje la palabra por favor tenga la malidad de retirarse para conocerlo le pito a comer pollo todo lo voy a tragar pancho señorita pero quiero conversar con usted porque se amanece amigo yo soy una persona millonaria tengo mis ecualidades por favor ya son dueña de producciones chilombos ya que esta en la galería grau puesto 15 ya por favor yo no tengo esa cualidad de poder conversar con usted ubíquese a su nivel por favor amigo no entiende yo soy una persona preparada ya estoy en la universidad porque me estoy preparando en la universidad porque quiero ser algo de la universidad por favor además además dime tú me conoces yo te conozco amiga amiga solamente un momento para conversar yo no tengo nada que conversar con usted amigo ubíquese si tú me conoces yo te conozco yo te conozco mi amigo 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 dime tú me conoces no yo te conozco amigo señorita 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 entiérase amiga entiérate concha y usted por qué no puede conversar conmigo soy americano zapallo te voy a enseñar otro momento que me gusta que le llaman una canción una serenata vamos a recordar esa música de Adolfo Chimax y somos música de Callao esa que dice yo no me llamo Javier cuando yo digo yo no me llamo Javier tú me irás al coro y dices no nada más ya vamos a llamar yo no me llamo Javier no yo no me llamo Javier yo no me llamo Javier no, 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 no ahí está nada más se va la canción taran, 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 taran taran, 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 taran a respetar, idiota. Ya sabes, cojuda, perra. Dime, ¿tú sabes que yo soy perra? Para que sepa que yo tengo mi nombre, imbécil. ¿Cuál es tu nombre? Laica. Tente a respetar, ya sabes, cojuda, que sea la primera o la última vez. Pero se me ha ido, ¿no? Se te ha ido. Aprenda. Eso es lo que a mí me da cuenta. ¿Qué? ¡Cabro de mierda! Sí, yo soy cabro de mierda, pero tú ni mierda eres. Ya, 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 ya. Bonito, ¿eh? No me dejaste equivocás, no te conocí, porque ya ya. No nos fuimos juntos a comer, vaya. Nunca pasaste, una noche me te... ¡Pantaranta! ¡No soy el primo! ¡Déjate despachar! Yo andé conmigo, en mi cuarto. ¡Pantaranta! 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 ¡Yo no me llamo Javier! ¡No! 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 ¡Yo no me llamo Javier! ¡Yo no me llamo Javier! ¡No! ¡Yo no me llamo Javier! ¡No me llamo Javier! ¡No! ¡No me llamo Javier! ¡No me llamo Javier! ¡No! ¡No me llamo Javier! Amigos, ha sido todo por hoy, ya se pueden ir, vaya ya que mierda todo, se va apoyando a la policía. Gracias por ver el video.